Hola, estamos con Guillermo Huaracacho, uno de los que pasó el taller de la Wikipedia. Guillermo, cuéntanos un poco de vos, de dónde eres, por qué estás estudiando acá, qué estás estudiando. Bien, mi nombre es Guillermo Huaracacho, soy estudiante de octavo semestre en la Casa de la Ingeniería Económica y las principales actores que me obligaron a estudiar acá fueron principalmente económicos. Económicamente, en la ciudad, la vida es muy cara, los materiales, por supuesto, y además, uno busca calidad en educación, y como uno busca calidad en educación, también se topa con la universidad, que es la UAC de Carmen Pablo, puesto que en muchos lugares me recomendaron esta universidad, tanto a nivel económico, que es muy factible poder estudiar acá, y tanto a nivel de apoyo, que otorgan becas, y moralmente y religiosamente, prácticamente, puesto que es como una formación católica, entonces, nosotros nos basamos en esos principios, y por eso es que yo he optado por esta universidad. Como dice nuestra misión también, a las personas que serían marginadas, por algún motivo, de poder realizar estudios superiores. Entonces, por eso yo estoy acá, y digo, este es mi cuarto año, estoy en octavo semestre, ya llevando la materia de tesis 1. Ya, hemos visto acá que nos encontramos con estudiantes de diversas regiones, o sea, hay gente de, no sé, de Mapiri, de Apolo, de Guanay. ¿Cómo es la convivencia con todos ellos? Lo bien es una cosa muy interesante, ¿no? Porque acá nos juntamos todo tipo de culturas, en sí, nos viene cada uno con un distinto pensamiento, forma de vestir, forma de pensar, forma de actuar, inclusive. Entonces, nosotros como estudiantes vivimos en cuartos internados, que alrededor, los chicos vivimos en cuartos donde están 14 estudiantes, y las chicas creo que son donde están 8 estudiantes también. Entonces, nosotros nos relacionamos con todos los chicos de los distintos lugares que ellos provienen. Vienen desde Ixiam, a Apolo, hasta de Orubro, de otros departamentos también de la ciudad. Entonces, empezamos a compartir, ¿no? Culturas que ellos tienen, formas de hablar, formas de expresarse, como uno sabe, los cambitas siempre tienen otro tipo de acento, los que vienen de la noticia de acento, etc. Entonces, uno nos relaciona y comparte. Ellos también, cuando vienen de sus comunidades, traen el tipo de comida que ellos tienen. Por ejemplo, unos vienen del trópico y traen este postre frito, que ellos lo llaman chipilo, y traen lochar, que uno empieza a compartir, o los de la teclama, esos panchitos, grubos, queso, cosas, cosas. Entonces, es una relación que nosotros llevamos así, como hermanos prácticamente, porque vivimos juntos, compartimos juntos, nos despertamos juntos, nos dormimos juntos, nos saciamos juntos. Todos, todos, todos. Ya. ¿Cuál es, aquí hemos visto que tienen una enseñanza integral en todos los aspectos, ¿cuál es tu opinión de los docentes de la universidad en general? Bien, en todo el periodo que yo estaba en esta universidad, yo he podido ver mucha calidad de mi educación juntamente con los docentes que tenemos, con el personal administrativo también, que siempre están cuidando y bailando que nosotros no estemos, ¿cómo se diría?, apartados de lo que decían las normas, ¿no? Eso es muy bueno, porque en otra universidad a un docente, a un profesor, a un administrativo, a uno no le importa la vida personal que puede tener uno en cambio acá, al vivir acá, entonces están muy pendientes de nosotros, de cómo nos llamamos, incluso nos conocen personalmente. Y en la educación siempre nos han mostrado buenos docentes, tenemos doctores PhD también que vienen a dar clases y son de renombre. Entonces ellos son los que nos están inculcando todas sus normas, principalmente en la parte investigativa, puesto que la universidad genera jornadas científicas, las cuales nos permiten a nosotros hacer investigaciones, las cuales tienen un comienzo y tienen un resultado. Y este resultado va a beneficiar en algo también a nuestra universidad y productivamente también. ¿Cuál es tu, ahora, impresión de la Wikipedia una vez que hemos terminado el curso? Bien, lo que he podido apreciar de lo que hemos aprendido hoy día es que es un manejo muy importante. Nosotros, como estudiantes, deberíamos manejar bien estos programas, deberíamos navegar en Internet fácilmente, encontrar información, porque es la base, la base para poder estar informado actualmente, que es un medio de comunicación muy grande. Entonces nosotros, como el curso que hemos podido tomar, hemos visto que es necesario, es necesario porque así nosotros mismos podemos publicar informaciones que desde Bolivia, desde un lugar, desde un rinconcito que es Carmen Pampa, estamos generando investigación, estamos generando productividad, estamos generando nuevas visiones de hacer las cosas, que para Bolivia nosotros no podemos por factores económicos, nos vemos limitados. Entonces nosotros tenemos que buscar tecnologías que se adapten a nuestra necesidad y a nuestro recurso que tenemos. Entonces, si en Wikipedia nosotros podemos colocar nuestras propias investigaciones o colocar que en Carmen Pampa nosotros estamos haciendo algo, entonces podemos generar que otras personas sepan y se interese en este lugar también y que averigüen qué estamos haciendo para que puedan también ellos colaborarnos de alguna manera o ver si les interesa lo que hacemos aquí. Muchas gracias, Guillermo.